Bueno, con mucha alegría, me parece un día histórico para la Universidad Nacional de San Juan y para la Secretaría de Comunicación, por supuesto, y para todo el personal que conozco a todos ustedes y creo que han trabajado tanto por esto. Y me parece fantástico, me parece una nueva voz, una nueva opción y creo que van a cumplir un rol fundamental. Así que, bueno, recién estaba hablando con el director del canal para ver las posibilidades de coordinar algunos trabajos. Ustedes están empezando de alguna manera como canal, digamos, pero tienen mucha experiencia también con las producciones universitarias y nosotros tenemos ya 25 años de vida, así que creo que podemos coordinar y coordinar esfuerzos y trabajos, ¿no? Hacer tareas conjuntas, programas, alguna propuesta. Seguramente, seguramente. De hecho, algunas cosas ya se están haciendo. Y bueno, habrá que potenciarlas sabiendo que tenemos lenguajes y formatos distintos, pero adaptables en algunas partes. Así que me parece que podemos hacer algunas cosas. Y bueno, nada, lo vivo con mucha alegría. Me parece la conclusión de una serie de políticas de comunicación nacionales de todas las universidades que espero que se mantengan, porque la verdad que es otra opción para la gente y más por la TDA, digo, televisión gratuita, de calidad, me parece que va a ser una buena opción, una buena oferta para los sanjuaninos.